Un grupo de manifestantes realizaron un plantón denunciando que solo hay 7 inspectores de trabajo quienes se encargan de cautelar los derechos de los trabajadores en nuestra ciudad. Queremos que nuestros derechos laborales en toda la ciudad del Cusco sean atendidos, señorita. ¿Qué derechos? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con usted? En la Dirección Regional de Trabajo, cuando uno va a hacer una denuncia, simplemente no quieren recibirlo. Hay muchos casos de denuncias, no somos solo nosotras. Si ustedes van a la oficina de la dirección, van a ver personas que se tienen que regresar. ¿Por qué? Porque dicen que no pueden atender, porque no hay inspectores. ¿Cuántos inspectores hay, sabe quién? Mire, yo he visto que había solo uno o dos. ¿Y usted no ha podido presentar su denuncia, por ejemplo? No, señor. ¿Hace cuánto tiempo? Porque no me dan una fecha de cuándo van a atender mi denuncia. ¿Qué le dicen exactamente? Que no hay inspectores de trabajo, que tratarán de repente de inspeccionar, pero no se sabe. Que espere a la... porque la Zonafil de repente se crea. Entonces yo no voy a esperar a que nuestros derechos sean defendidos por instituciones hasta nuevo aviso. ¿Desde hace cuánto está esperando usted eso? Desde el mes de diciembre. ¿Qué es lo que pasó con usted? Específicamente. ¿Cuál es su caso? Muy bien. Se nos adeudan nuestros pagos desde el mes de diciembre del año pasado. ¿Qué empresa? Trabajamos por una tercerizadora. Esta empresa, yo no sé cómo se ha enterado que estábamos tratando de hacer las denuncias. Y a raíz de eso hemos sufrido represalias y hemos sido despedidas. ¿Qué empresa es exactamente? Ocimite. ¿Para qué? ¿Para qué? Trabajaba para hacer acusas. ¿Cuánto tiempo trabajaron ustedes para ese preso? Trabajamos desde octubre del año pasado. ¿Y no le han reconocido ningún derecho? Nos han pagado hasta noviembre, pero diciembre ya no. ¿Para qué es lo que esperan ustedes? Que el ministro de trabajo, siquiera por pena, porque uno pierde la vergüenza, para pedirnos que nos reconozcan nuestros derechos. Pero queremos que el ministro ponga orden en la dirección de trabajo, pues. Allá también hay una señora, esa señora de allá, también es un caso que nos contaba, que había subido un accidente de trabajo y hasta ahora no le reconocen las represalias. Nosotros todavía es una cuestión de dinero, pero de ella tiene cicatrices en sus manos, en sus piernas, que hasta ahora dice que su empresa tampoco le ha reconocido. Sería bueno que también escuchen a la señora que está ahí, sentada con su hijita. ¿Cuál es su nombre? Quisiera, tenga un poco de temor, por favor, entiéndame, porque también he sido amenazada.